Arranca los competidores, se fue de mano en la partida del caballo Wicked Hub, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna, Fortes a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha, way to return, se acomoda en el segundo, junto a la Diego Miss Marley, en el cuarto está la número 5, la Diego Long Distant Love, luego lo viene haciendo la número 7, veladora, mientras que la número 2 la Diego Wicked Hub, que partió mal esta última, pero muy cerca, solamente cuatro cuerpos en el primer puesto, por fuera, way to return, por dentro Fortes, pelean cabeza a cabeza en 22-4, en el primer cuarto de milla, en el tercero Long Distant Love, en el cuarto por la baranda aparece la Diego Miss Marley, en el quinto veladora, mientras que la número 5 la Diego Wicked Hub empieza a recuperarse y viene pasando de viaje al tercer lugar y se va contra las punteras, pasó a la punta, way to return, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Palace, la octava competencia de la tarde, domina el 4, en el segundo aparece Fortes, se atropella por la parte externa, Wicked Hub contra la puntera que está crecida, a way to return con William Humphrey, se mantiene en el primer lugar, ventaja de cuatro cuerpos, en el segundo aparece Wicked Hub, en el tercero Fortes, pero les gana el 4 fácilmente, la alazana con 5, con 6 cuerpos, ganó a way to return, número 4, en el segundo por dentro Fortes, tercero para la Diego Wicked Hub, cuarto Long Distant Love.